Buenos días, buenos días princesa, buenos días ama, cura mi corazón, chechel, buenos días mi princesa hermosa, buenos días amor mío, como manezó la pinzilla de la cacha, como manezó la pinzilla de la cacha, oigan pues ya, ya nos alistamos, vean le puse lo que adoramos porque ayer se me quemó bien mucho y hoy no, este, gracias a Dios digo, soy bendecida hasta en eso, la niña no se nos ha puesto chillona ni nada, yo ayer pensaba porque como pues se quemó mucho, dije a ver si en la noche no empieza a llorar y ven que a veces los niños lloran y no, ella es tan tranquila, no llora para nada, llora solo cuando no tiene hambre y de plano, a veces cuando ya se está muriendo de hambre porque si no ni siquiera llora, y pues ya estamos listos, ya todas las puse también, oye por qué dicen, ya todas las puse bloqueado, amiguitos por qué no, por qué dicen que Emma y yo los padecemos de la cara, a ver por qué dicen ahí, déjenselo en los comentarios, se los voy a dejar aquí en el, ah, grande, oigan, pues hoy es nuestro tercer día aquí ya en la playa, pues vámonos, ya nos vamos a las albercas de nuevo, pues otro día más, sí, vamos a ir a desayunar y pues todo el plan que se tiene que hacer aquí, sí, pero primero desayunar y este, y pues no vamos a soportar caminando y vean, nos vamos en el carro, por qué no, es mucho caminar y ya estamos cansados, cansados, entonces vamos, miren, ya aquí Fiera está estacionando el carro y ya nos bajamos y ya caminamos un pedacito menos que todo lo que tendríamos que caminar si no trajéramos el carro, entonces pues ahora sí vamos a caminar para ir a desayunar. ¡Muy bien! ¡Muy bien! oigan pues bueno hoy hubo un cambio de planes ya estábamos allá en las albercas de hecho estuvimos buen rata en las albercas dos albercas que hay anduvimos que esto no es parecer cumpleaños de Fer parece cumpleaños a los niños anduvimos de que pues de alberca en alberca cuidándolos adentro del agua tenemos que estar no podemos estar sentados así y pues bueno ya estábamos allá aburridos hoy es nuestro último día si se pudiera decir bueno ahora sí les decía que pues en teoría nuestro último día es mañana pero tenemos que desocupar tenemos que desocupar el cuarto a las 12 entonces prácticamente pues ya solo es como desayunar y quizá estar un ratito en la alberca pero pues ya es como pues ya aburrido porque ya nos vamos entonces hoy dijimos aquí la playa está muy fea aquí la playa que está en el hotel bueno no en el hotel privada pero la que te ofrecen pues aquí está bien fea la playa la arena ni parece arena de mar parece arena como de río está llena de piedras entonces los niños no pueden disfrutar bien con sus palitas y eso entonces vamos a ir a buscar otra playa y vamos a ir a otro lado entonces pues aprovechar que ya estamos aquí vámonos a otra playa y también no les dije pero pasamos a ponernos todo seco otra vez los niños se cambiaron de traje de baño a la niña ya la cambié definitivamente con ropa porque a ella el mar no le gustó entonces ya la niña ya la limpie ya perdón trae ropa seca que pues vámonos miren ya llegamos aquí a la playa donde siempre venimos y aquí la arena les digo está así pues bien bien bonita y aquí los niños juegan por horas así con la arena y allá no querían ni jugar y el mar está bien bonito aquí también bien calmadito amigos a este mar ya los que yo les meté a mi esto no fue muy bonito porque las olas están muchas hubo como cuatro personas estaban ahogando así que los tuvieron que salvar pero sí ellos pueden ahogar pues ahí está el reporte de Don Braulio y pues ya vamos a comer aquí todo no no . . . . . . . Oigan, bueno, vean Ahorita ya llegamos en la playa Ya llegamos en la playa Bien cansados, la verdad, también ¿Y aquí venimos? Pues bien, bien cansados, la verdad que sí Un poquito morenos, bien quemados Ya estamos pidiendo auxilio Ya quisiéramos en una brista de ojos Llegar a Guadalajara ya La verdad que sí Nos lo hemos pasado muy a gusto Pues gracias a Dios a mi familia Y nos lo hemos pasado a gusto Pero ya andamos No, pues es que como que Uno solo Se va haciendo la idea de cuándo ya te tienes que regresar Pero yo andaba queriéndome quedar Todos los fines de semana, nada más que no me dejaron No, le digo a Feth ya Pues bueno Bueno, ahorita ya regresamos de la playa Nos cambiamos Nos cambiamos y todo Y vamos a cenar Nada más Nada más que nos hagas Vamos Oigan Ya vamos a cenar Ya estamos aquí en el lugar de la cena No sé Pero vamos a cenar de día Es temprano Dice Gael que vamos a cenar de día Es temprano Pero ya Vamos a cenar y nos vamos a ir a dormir ya Ya, ya, ya Ya, mi amor Listo, corazón ¿Qué pediste ayer? Uno de pollo Uno 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 Oigan, bueno, en fin Después de que Ian tiró el agua Aquí me trajeron taquitos de pollo con sopita de arroz Qué rico, mi amor Oigan, yo me agarré unos tacos que de birria aparecen Y taquitos de pollo Eso fue lo que voy a cenar Ian igual Braulio igual Nada más que ya están sirviéndose Ya están sirviéndose más, miren Oigan Hoy es nuestro cuarto día Vean cómo ando bien quemada Ay, ya sé que les he dicho bastante esto Pero Nunca me han quemado tanto Hoy es nuestro cuarto día Y último ya Ahorita ya vamos a desayunar Allá viene Ian Y pues, bueno Vamos Oigan, miren Ya partamos ahí los dos camastros Y les quiero enseñar cómo ya está tan solo Ya casi no hay gente, miren Está bien vacío en comparación de los otros días pasados Casi ya no hay gente Y también Allá en la comida Nada de filas ya Oigan Bueno, pues ya Nos bañamos Se acabaron las vacaciones Después de desayunar Nos fuimos a la alberca Y ya estuvimos como por unas dos horas y media Más o menos Los niños ahí siguieron disfrutando Y también yo me tengo que meter con ellos Y pues ya nos vamos a la casa Ya tenemos todas las cosas de arriba Y ya por fin Vámonos a Guadalajara Hola amigos Buenos y calurosos días ¿Cómo están? ¿Cómo están después de muchos días sin vernos? Bueno Si les he estado subiendo videos Pero son videos de atrás tiempo Nosotros regresamos de vacaciones desde el día 2 Y hoy ya estamos a día 15 A día 14 Entonces Creo que sí estamos a 14 Pues los videos han sido pues ya grabados de tiempo Y yo no he grabado vlog para ustedes Ni nada Justo estaba editando el video De este que ustedes están viendo Y luego vi que quedó muy cortito Y dije voy a aprovechar Para platicarles Cómo nos fue Lo que pienso del hotel Cómo nos pareció Cuánto nos costó Y todos los voy a estar platicando Mientras me acompañan a hacer de comer Estoy manchada de leche Como de costumbre Y bueno Voy a estar haciendo el día de hoy Brócoli con zanahoria Y el hotel Ya estoy poniéndole aquí A la cacerola Esto ya se los he grabado Pero de igual manera Se los quise volver A grabar Ignoren que no he lavado los trastes Pero es que todavía no tengo agua Y la del tinaco Sale muy poquita Y no me la quiero acabar Entonces bueno Ya pusimos Lo que viene siendo El aceite Vamos a dejar calentar un poquito Y ponemos el bistec Acá ya pusimos el bistec Y le voy a agregar pimienta molida Ya se me acabó La de este botecito Pero el otro día compré Miren Porque yo uso bastante pimienta Para cocinar Entonces compré el otro día Pimienta Este es puro ajo Ya rellené el botecito Y es con puro ajo No trae sal Y aparte le vamos a agregar Salejita Y ahí me gusta taparla Para que suelte como juguito Voy a ponerme Ya lavé las zanahorias Ahora las voy a picar Las vamos a pelar Compré cuatro Pero yo creo que nada más Voy a estar poniendo tres Vamos a pelarlas Y ahí van las tortillas Como se pueden dar cuenta Miren por aquí ya piqué las zanahorias A mí me gusta picarlas así En palitos gruesos y largos Por acá ya está el bistec Hay que estarlo cuidando Oigan como que es muy poquito ¿Verdad? Bueno nada más Es como para nosotros Pero Pues pedí cien pesos Pero vean lo que me dieron Muy poquito Y acá desde ya rato Tengo el brócoli Este desinfectando Y todo eso Para ahorita empezar a hacer la comida También vamos a necesitar Elote Ahorita les platico Toda la onda de las vacaciones Porque la verdad No puedo hacer No puedo como que platicarles Y hacer de comer Entonces esperen ahí La carnita ya casi está Y como las zanahorias son muy duras Las voy a agregar de una vez Miren las voy poniendo de una vez Porque les digo que la zanahoria Si es muy dura Entonces De una vez la vamos dejando Y ahorita le agregamos lo demás Y ya está la carnita Ahora sí bien Ahora sí le voy a agregar Los arbolitos Y listo Miren Aquí ya lo vamos a dejar A fuego bajito Por buen rato Este va a ser como Nuestro guisado Ahorita voy a hacer Una sopita de arroz blanca Entonces pues bueno Ahí está el guisado Y también por este lado Puse a cocer Tres arbolitos Para hacerle papilla Aema de brócolis Oigan Aquí como se han podido Dar cuenta O no sé si se han podido Dar cuenta Pero se va muy seguido El agua Aquí se va bien seguido El agua Y pues tenemos tinaco En el cual pues lo llenamos Y pues tenemos agua Poquita verdad Para lo indispensable Pero últimamente se me ha ido Muy seguido el agua Entonces pues el tinaco A veces no lo alcanzo Ni a llenar Y pasan puras cosas de esas A mí ya no tengo calor Y pues ahorita me desesperan A mí los trastes sucios Cuando estoy haciendo de comer Entonces ni modo Voy a tener que lavarlos Con el agua que tengo guardada Y voy a rellenar Mi botecito De jabón Para los trastes Ok Oigan Y les quiero platicar Un poquito acerca De lo del hotel Y todo eso Estuve viendo sus comentarios Más o menos Sé cuáles son las dudas Que tienen Y bueno Yo ese hotel Yo jamás había ido Yo nunca leí Las referencias Nada nada O sea simplemente Lo reservamos En una agencia de viajes Ahí les dije Más o menos Yo quería Es quería Porque pues según Era para festejar El cumpleaños de Fer Y no sé qué tanto Que al final de cuentas Ni parecía cumpleaños de Fer Realmente Les puedo decir Que fueron unas vacaciones Muy cansadas Para nosotros Si no es que Las más cansadas Que hemos tenido Han sido estas Y es porque Y es porque nosotros Cuando vamos a la playa Normalmente Vamos a la casa De mi tío Y es muy tranquilo El programa Acá es Levantarte Ir a desayunar rápido Albercas Playa Ahora vamos a bañarnos Ahora vamos a bañarnos Para ir a cenar Y es como que El programa Es muy acelerado Y había varias Albercas para niños Ellos querían andar De alberca en alberca Y bueno Yo lo hice Porque pues Para que festejáramos Para que festejáramos El cumpleaños de Fer Y realmente parece Que fuimos a festejar A los niños Ellos la pasaron Increíble Mis hijos disfrutaron Muchísimo Les encantó Y pues Es este Lo más importante Aunque como les digo Yo creo que para Fer No fueron No fue como que Como que hay Las vacaciones Especialmente para Fer No realmente Fueron para los niños Y como les digo Ellos la pasaron Muy pero muy Muy bien Ya lavé los trastes Ya nada más No les pude seguir platicando Pero ya lavé los trastes Y ya estoy acá Dorando el arroz Para hacerlo Fíjense que Yo antes El arroz blanco No lo doraba Y siento que Ahí era la falla Yo ahora ya lo doro Igual que el rojo Y no me queda Así como Cuando ya está listo No crean que se ve Como cafecito No se mira blanco igual Y nuestro guisado También ya está Miren A punto de estar Y ya pagué Los brocolitos De la bebé También Para ahorita Molicuárselos A ver si le gustan Es la primera vez Que va a comer brocol Ya le puse Toda la sopita Y ya también Ya cerramos Y la dejo a fuego Bajito En la mañana Limpié mi estufa Y véanla ya Como está otra vez Entonces pues Y déjenme checar esto Y vamos a hacer también Una agüita de jamaica Oigan Casi se me olvida Un paso bien importante Que me encanta En esta comida Y es el elote Yo le pongo Bien mucho elote Porque a mi me gusta Muchísimo con elote Le pongo Una lata Y media De estas Lata y media Y bueno Vamos a incorporarlo Ahora si Miren Yo decía Porque se ve Tan descolorido Y sin color Bueno Nos faltaba Ese gran detalle Y miren También ya hice Una jarrita De agua De jamaica Porque está haciendo Mucho calor Y se nos antojó Ahora si Ya terminé De hacer todo Ya nada más Me falta que esté La sopa De arroz Y ya está Me quedé En que bueno Los niños La pasaron muy padre Que pues la verdad De eso es lo importante Realmente El hotel Está bien Está bonito De vista Dentro de lo que cabe Está bonito Hubo muchas cosas Que no me gustaron Pues no sé ¿Qué les podré decir? Una de las cosas Pues era de que Estaba todo Bastante lejos De las habitaciones Y si tú llevas niños Pues tienes que cargar Niños Salvavidas Pañalera Portabebé Este Cargarlos a ellos Porque Gian ya no quería Caminar en ratos Y pues es como pesado Ese proceso Les digo Había camionetitas Que según pasaban Y te llevaban Pero tardaban muchísimo Y pues no Otra de las cosas También que no me gustaron Fue que Bueno Cuando yo Se pudiera decir Que reservé El lugar Y todo Ahí me enseñaron Fotos de la Habitación Y estaba mucho Muy diferente Que la que vimos Ahí No estaba mal Pero aún así Me sacó eso Como de onda Porque no se me hacía Como Nada que ver A lo que te venden Otra de las cosas También La comida Fíjense Esto fue con finalidad También por mi flojera Ya saben Ustedes ya me conocen A mí Lo floja que yo soy Pero cuando voy De vacaciones Yo siempre me llevo A la friega De cocinar O sea Siempre es desayuno Comida Cena De tener que cocinar Y yo A mí me gusta mucho Ir a hoteles Porque pues ya No te preocupas Por nada Me salió Caio ese chistecito Porque Yo hubiera preferido Cocinar Ya estando allá Yo le decía a Fer Mejor Hubiera cocinado Y es que a veces La flojera Y pues también Vamos a descansar También como mamás Y todo Que cuando sales Con niños Más bien Vas a cansarte Más Pero pues yo No quería cocinar La comida Pues no me gustó La mayoría No me gustó Era muy repetitiva Siempre era como Lo mismo Lo mismo Lo mismo No estaba Como que Tan tan rica Y pues bueno De ahí en más Pues ahora sí Como ustedes me comentaron O sea Es un hotel Muy barato Ese es un hotel Muy barato Muy barato Muy barato Entonces pues por el precio Obviamente te dan Esa comida Te dan ese servicio Y es por el precio Porque pues ¿Por qué más? No Está muy barato Muy muy barato El hotel Yo lo renté De muy poquitos días De anticipación Y se me hace muy barato En comparación De otros hoteles Este Este nos salió En ocho mil Como póngale Ocho mil Cien pesos Por ahí Por todos Cuatro días Tres noches Todo incluido Todo incluido Menos El 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 Translado ¿No? Pero pues ya tú te vas en tu carro Es muy barato Pero sí Lo barato salió caro Y pues definitivamente No volvería a ir a ese hotel Pero si ustedes Pues quieren ir a probarlo Lo pueden hacer ¿Verdad? No a todos nos Cada quien cuenta Como le va en la feria No a todos nos va igual Pero yo vi sus referencias De Google Maps Y casi toda la gente Era lo mismo Pero bueno Este En conclusión Estas vacaciones Fueron para los niños Lo disfrutaron La pasaron increíble Y también nosotros Son Pasamos momentos Muy bonitos De calidad Momentos de calidad Y pues es lo único Que nos vamos a Es lo único Que nosotros podemos hacer Ahorita por nuestros hijos Crearles recuerdos Y memorias Para cuando estén grandes Se acuerden Entonces pues nada Hasta aquí voy a dejar Este video Nada más quería Como resolver Esas dudas Que me decían Que ay es que De seguro no quieres Caminar por tu flojera No realmente Era muy pesado Este Y pues bueno Íbamos de vacaciones Y así Y no quieres tú Hacer tanta cosa Pero realmente Espero después Hagan unas próximas vacaciones A nosotros nos gusta mucho Llevar a los niños A la playa Nos gusta mucho Ir a la playa Este Como se han podido Dar cuenta No nos quedan Tan retiradas Por ejemplo Esta playa Nos queda tres horas Entonces no es como que Tengamos que viajar Diez Doce horas No Entonces pues Es como fácil Se pudiera decir Y cuando nosotros Vamos A casa de mi tío Pues yo cocino allá Y trato de cocinar También Economizando Entonces pues sí Así las cosas No es como que Digan ustedes Tengo que O sea No sé Cómo les puedo decir No es como que Me tengan que llevar Un millón de pesos Para ir a la playa No Entonces pues nada Gracias por acompañarme En estas vacaciones Gracias por estar aquí Al pendiente de mis videos Por sus comentarios Por todo Muchísimas Muchísimas gracias Por todo También les quería dar las gracias A todas las personas Que de aquí Se han ido para Facebook Yo sé que en Facebook Ya es otra onda La verdad He conocido mucha gente nueva Y mucha gente nueva Me ha conocido Y allá ya somos 41 mil Seguidores Entonces muchísimas Pero muchísimas gracias Si Dios quiere Nos vemos en el siguiente video Adiós Gracias